El gobernador del estado César Duarte Jaques dijo que la actitud racista y de descalificación que su homólogo de Estados Unidos Nick Perry ha tomado no abona a la buena vecindad y a los esfuerzos de ambos países por los derechos humanos de los migrantes. El titular del poder ejecutivo del estado manifestó que el gobernador Nick Perry comienza a tener actitudes racistas y de descalificación, esto ante la búsqueda de posicionar su figura en el electorado norteamericano. Duarte Jaques recalcó que en Estados Unidos se ha luchado por erradicar las actitudes racistas, señalando que uno de los máximos luchadores fue Martin Luther King. Señaló también que la posible molestia del gobernador Perry es la política de inmigración humanista que ha adoptado el gobierno mexicano. La experiencia desde el gobierno de Chihuahua, y quiero decirlo con pena, es que el gobernador Perry cuando llegan las elecciones es cuando tiene actitudes racistas y descalificación. Él buscará posicionar su figura ante el electorado norteamericano o una condición, pero que no abona, porque sin duda el esfuerzo de México ha sido enorme ante actitudes a las cuales debiese de entender la condición a la cual el pueblo norteamericano ha luchado por la igualdad, ha luchado por combatir el racismo. Recordemos las luchas raciales a Martin Luther King y hacerle presente al gobernador Perry a Martin Luther King, que es la misma condición. Pero lo que es mejor, el presidente Peña lo dijo en Los Ángeles y seguramente esa es la molestia fundamental, que con un gobernador demócrata se haya planteado una política de migración humanista, que el presidente Peña lo ha hecho con toda claridad en los Estados Unidos. El gobernador Perry ha tenido esa actitud y debemos recordar lo que dijo el presidente Peña, así como hoy se habla de los migrantes hispanos, así se hablaba desgraciadamente de los negros en los Estados Unidos. Y hoy es una realidad distinta en la cual consagra, se asume el gobierno norteamericano como el defensor de los derechos humanos. Entonces hay un doble discurso, esa es la verdadera careta que hay que quitarle al gobernador de Texas, que su insolencia sólo irrita las condiciones. Primero habla de que hay presencia de activistas islámicos que ponen en riesgo la frontera y luego habla de la migración y luego habla de los niños y hace uso de herramientas a las cuales sólo genera hostilidades en la frontera. Ojalá el gobernador Perry haga una reflexión y se dé cuenta que los tiempos que estamos viviendo y que vive en los Estados Unidos es de los derechos humanos y no del racismo que él pretende reimponer y reimplantar. Subrayó que su homólogo de Texas ha manejado un doble discurso que solamente irrita, ya que primero habló de la presencia de activistas islámicos y luego habló de la migración y después y su uso de herramientas para generar hostilidad en la frontera. Comentó que Nick Perry se tendrá que dar cuenta que hoy se vive un tiempo de derechos humanos y no del racismo que él pretende implementar.